bienvenidos amigos del canal otra vez tenemos a dar a las redes sociales y en esta ocasión bueno ha sido por algo que le ha hecho recordar uno de los peores momentos de su vida y fue cuando estuvo en gran hermano ella estaba con paul y veía cómo le comía la tostada a otro chico y en esta ocasión imaginarse después de aquello que vivió con paul y miguel que al final meses después y fuera de la casa consiguió convencerlo para que se fuera a la otra acera y comenzar con él una nueva etapa amorosa le está entrando esa paranoia con jian marco y es que yo ahora le ha contado con pelos y señales que ha tenido un sueño erótico con él y que se han pensado y demás le ha contado él le ha resta un poco de importancia diciéndole bueno será que ha soñado es un poco en plan cariñoso no porque me tienes afecto no es lo que ha querido decir jian marco y bueno independientemente del hierro al asunto que le haya quitado jian marco lo que sí está claro que yo hago babea por jian marco desde hace bastante tiempo eso no hace falta que lo diga dará creo que eso está patente y es y es visible y notorio a cualquiera que hayamos visto el programa es decir estaba los dos los dos juntos e incluso estando dadar adelante y yo ahora lo hemos visto cómo le acariciaba el pelo durante minutos y durante horas así hacía falta o sea que eso dejarlo claro que ha sido así no pero claro ahora no está dara no está dara de por medio y yo hago pues cuando cuando se altera un poquito pues pues está con el italiano y estamos a gusto entonces necesita contarle esos capítulos que él tiene en sus sueños no y esto que es lo que ha conllevado pues ha conllevado a que en su twitter particular a dar a escribiera que no lo hacía ni pegracia esta situación y veremos que lo que pasa porque claro cada vez que entran en la casa son los mejores amigos del mundo pero claro esto le ha pasado factura dará hecho no se lo va a perdonar a yo no lo ha hecho ninguna gracia como ella misma escrito en twitter y veremos y veremos cuando salga y él y el plato estará cada ardiente cuando salga yo hoy se encuentre con a dar a creo que va a haber ahí una tensión bastante fuerte además creo que vamos a estar deseando verlo así que veremos que lo que pasa y veremos hasta dónde es capaz de llegar yo a o una vez más entendiendo el que le gusta tanto ya marco que le da igual traspasar barrera le da igual independientemente de que sea el novio de su amiga eso a él le da igual si tiene que seguir traspasando barrera intentándolo él lo va a seguir así que nada amigo dejadme vuestros comentarios qué es lo que parece este nuevo capítulo de enfado de adara con respecto a yo como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mi suscriptor y suscriptora de enrique garcía youtube